El 17 de agosto, el Consejo de la Nomenclatura del Municipio tuvo a bien ordenar el cambio de nombre, aceptar el cambio de nombre del Boulevard Refugio al Boulevard José Fortís de Domínguez. El reconocimiento de un agravio que se hizo anteriormente al quitarle el nombre del Boulevard que llevaba su nombre y al darle el nombre de Boulevard Benítez. No se consideró el personaje tan importante que es de la vida de independencia de México. Fue una heroína, un personaje muy importante para nuestro país en esa independencia, en ese proceso de independencia. Y por eso quiero agradecer a todos los aquí presentes que efectivamente podamos hoy develar la señalética donde este Boulevard ya lleva el nombre de José Fortís de Domínguez. Asimismo, una disculpa, quiero agradecer la presencia del señor Secretario de Gobierno, Carlos Murguía, que se encuentra aquí con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Y pues bueno, sin más preámbulos, yo les pediría que estuvieran listos para efecto de la fotografía para develar la placa que lleva el nombre del Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora. Muy bien. A ver, pues ayúdame aquí. A ver, Carlos, ustedes dos. A ver, vamos para allá. Ya listo. Vamos a la una, a las dos, ya las tres. Eso, felicidades. A ver.